Tu estilo es tan mongo que mi bal no lo ve O eres como Enrique en la cena en la polé Con Enrique en la industria para todo y al flé En el maleante tira para alante Lirica dos veintitrés en el quince Blom te dice que eres un bobolón No atrevas a atacar a la naki naki burlón Ya que vas a atacar a la naki naki burlón Ya que aquí encima si tú no comes son Es que yo le dedico que no hago mención Son, 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 pide el temson Es para Gustán y pa'l Cruz de Manzón Es para el corillo de la industria Es para este rapi nini aquí tonando la historia Son, 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 tiburón Que busca ser la brilla Tiburón, te puso el bar a dentro Tiburón, la orilla tiene dueño Y es rapi nini Soy rapi nini, una tura en mochila Tiro a fuego en raga y también en rapa Chupa de esta cena en lo que mongo la otra Voy a llename el agua como mamá no quería Alguien quiera la agua pues yo me peto las botas La impidimble que el profeta Para toda aquella que es la vaca, vaca, vaca Ellos se creen que lo hacen bien Pero no lo hacen bien, no lo hacen bien Ellos se creen que disparan bien Pero no lo hacen bien, no lo hacen bien Guay, niqui, guay, niqui, guay Recuerda que ese blog ni casal, ni casal La tira es very sweet, very sweet, very fine La vela es very fine, very fine, very fine Go, 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 go Lo tuyo es para adentro Diburones, la orilla tiene dueño